Amigas, voy a hacer este video rapidito, pues unicamente para enseñarles a hacer este tejido que es el que lleva nuestro baúl de adorno aquí, es este, y el que pusimos de epistilo, es súper sencillo. Vamos a tomar así dos palitos aplastados, así, le vamos a doblar, luego doblamos el otro, así, luego este, y luego este. Eso es lo único que vamos a hacer en este tejido, es un tejido muy sencillo, doblamos los dos de los extremos, luego los otros dos de los extremos, luego los otros dos de los extremos, y es todo, hasta que tengamos el largo que nosotros queramos. Se fijan que es sencillo, es súper, súper sencillo, y nos va quedando de esta manera. Besos.